un vídeo especial para todos mis seguidores de idioma español porque ahora no hago de vídeo en español muy buena gente bienvenido en alaska estoy esperando a pablito viajero y pablo que hace todavía en ushuaia aquí es el pueblo de aníac un pequeño pueblo hay una populación de más o menos como 500 gente que esté que están acá interior alaska muy aislado no hay de ruta para venir acá se puede venir solo por avión y ahora la aerolínea normal que raven alaska se quebró por el corona como como otras y estoy acá para trabajar hoy es el 15 o 16 de agosto de 2020 aquí es verano y estoy acá para trabajar trabajar como que trabajar como mecánico en el lodge de pesca a mosca normalmente porque viste algún vídeo atrás que el lodge se quemó completo hasta hasta el suelo así sonemos o estamos no sé construyendo de nuevo algo pero es difícil necesita mucho tiempo y esperemos que vamos a hacer algo antes de la próxima temporada temporada de verano así 2000 2021 aquí yo trabajo full full no tengo de día para descansar trabajo 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 todos los días de la mañana hasta la noche como 7 8 9 algunas veces y no tengo listo a decir no tengo mucho tiempo libre pero no no tengo tiempo libre punto y es difícil para mí de hacer aguas o algunos vídeos y especialmente en español lo más seguido los vídeos que yo hago acá son vídeos de mecánica que tienen una relación con mi trabajo y mi español es un poquito feo y no tengo toda la palabra técnica para hacer vídeo de mecánica en español igual lo mismo yo hice una vídeo de un vídeo una revista de un cuchillo de un cuchillo de un cuchillo pero igual me falta un montón de palabras técnicas para hacer un vídeo que será bien que será entretenida entretenido y que no voy a buscar siempre siempre mis palabras así más difícil de hacerlo en español así ese tipo de vídeo por ahora son solo en francés igual el problema que tengo acá es que la conexión internet es buena pero es un plan internet y y es muy muy caro muy caro muy caro y es muy limitado no es ilimitado y como mi voz o mi jefe el dueño de la del lodge necesita internet para trabajar yo no puedo cargar un montón de cosas en internet y porque después él mi jefe necesita el internet para trabajar así no yo yo no puedo usar todo internet como yo quiero pero voy a probar a hacer por lo menos uno dos tres vídeos en la temporada o en agosto y septiembre hay mosquitos montón de mosquitos y normalmente estoy de vuelta a la isla navarrino en chile normalmente inicio de noviembre tengo mi vuelo el 2 de noviembre y espero que todo se pasara o va a pasar bien porque me extraña mucho mucho la isla así aquí no vídeo de naturaleza no vídeo de caminata no tengo el tiempo de hacer todo eso yo quedo siempre en el pueblo y a trabajar todo el día bien es como eso y espero que van a esperar un poquito la próxima vídeo que en español y espero que no vaya a perder todo mi seguidor de idioma español de argentina de chile de fenezuela méxico costa rica pura vida ahora es un poquito tarde con la como 10 y media o 10 y pico tengo que ir a dormir un poquito para descansar así voy a decir hasta pronto y otras aventuras chao 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 Gracias por ver el video.